En el marco también del 1 de mayo, como dijimos, donde se presentan naturalmente también los reclamos de la clase obriera en esta situación crítica que vive la familia venezolana, desde el Partido Comunista de Venezuela, exigimos, planteamos un real debate, un real diálogo con las diferentes organizaciones de la clase obriera, de los trabajadores y trabajadoras, en el sentido también de discutir el tema salarial. Consideramos que, como es costumbre, o como fue costumbre en los años pasados, el 1 de mayo, donde se oficializa un aumento salarial, ese año no hubo eso. Simplemente hubo un ajuste al aumento de la criptomoneda del petro y exigimos que este tema salarial y en general de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que sufren diariamente bajo las consecuencias de la guerra económica financiera, bajo un aumento desproporcional de los precios. Diario incremento de la inflación, pero eso tiene que ser discutido con la clase obriera y en ese sentido recordamos que el Partido Comunista de Venezuela hizo propuestas concretas. Lo envió al presidente de la república. También recordamos que el año pasado entregamos y firmamos conjuntamente con el presidente un acuerdo de compromiso para que en una forma orgánica, en una forma colectiva, se discuten los diferentes planteamientos de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general. Esperamos una respuesta y está movilizado para defender los intereses de la clase obriera.